A que llegue el domingo A que llegue el domingo Aunque se recojan las cabras Que no tienen dos mil insipios A que llegue el domingo Música Mis abuelos, por ejemplo, eran hojalateros en aquellos tiempos. Alegaban cacharros en las casas, tocaban las puertas y a las señoras les sacaban los cacharros para arreglar. Y les arregaban los cacharros y les cambiaban la comida por arreglar los cacharros o arreglar un paraguas. Antes eran tratantes de caballos, iban a las ferias y ahora ya no vamos nosotros a las ferias ni somos tratantes. Eso se ha acabado. Nosotros andábamos antes por el mundo, con los carros. Venían los hueles civiles, nos echaban las patadas. Queremos que ir a otro campo a ponernos a vuelta en campaña, los carros y todas esas cosas. Estábamos haciendo la comida igual de noche a noche y nos la tiraban. Antes íbamos con burros, burros, carros, ambulantes por la vida, sin tener sitio donde poder estar. Y en aquellas épocas nos echaban de todos los sitios. Simplemente en decirles gitanos, pues nos echaban. No teníamos derecho a nada. Pues eran personas en aquellos tiempos avanzadas. Avanzadas que mi abuela con cinco años ya sabía leer y escribir. Y vaya, eran artistas, cantaban y hacían flores también, las vendían. Y antes comíamos de noche a noche y cuando comíamos no podíamos comer. Y por el mundo lloviendo, durmiendo con el lecho, todo mojado. Si había portales muy dejaban, nos metíamos en los portales. Si no antes podíamos, nos metemos. Mal porque, claro, éramos personas. Se considera que somos personas, ¿no? Y entonces, pues nosotros no nos trataban como personas. En aquellas épocas, pues claro, nos trataban como animales. Los viejos antes, pues vivían todos en un barrio juntos. No había casas, vivían en chabolas. Llevaban dos ruedas y dos humieles y iban a por chatarra. Y ahora, pues eso ya no se lleva. Ahora van a por la chatarra, pero ya van bien con sus furgonetas y sus camiones. Y mi padre, pues la verdad, trabajaba de muerte, que pobrecito. Pogía cuatro camiones de burro, se marchaba por los caserillos. Lejos se marchaba, hacían los cambios. Se hacía bien, ya comíamos. Si no hacía, pues no comíamos. Era muy duro vivir de esa forma, muy dura. Los niños no teníamos colegio para ellos. Nosotros no teníamos sitio donde acampar, donde de todos los sitios nos echaban. Y claro, realmente, pues nos estaban quitando nuestros derechos. Ya se pasaba mucha, mucha, de incisidad, mucha, de incisidad y mucha hambre. De donde vienen gitanos de su origen, yo creo que es de la India. Vamos, ¿no? Y ya lo decía Camarón en una cinta, decía que los gitanos venían de la India, es verdad. Camarón en una cinta, decía que los gitanos venían de la India. Encendía su mare, juana cantaba. Y su palería hacía allá el canto de mi taitana. Ay, José, yo te canto Camarón. Te canto pa' que me cante y más alegre el corazón. Ay, José, yo te canto Camarón. Te canto pa' que me cante y más alegre el corazón. Nosotros valoramos más, por ejemplo, tener una hija, ¿no? Una hija que sea, por ejemplo, como la boda gitana, que hacemos ahora, que hacemos los... Tener que llegue virgen a la boda, ¿no? A casarse y que sea una mujer honrada, ¿no? En el centro de la boda, cuando se casa un chico con una chica, que son jóvenes, hay que mirar. A ver si está virgen. Si está decantada, no hay boda. Ya hay que respetar hasta el final de la muerte. Luego se desapara por lo que sea. Llamamos a los viejos a las juntales y las juntamos. Las bodas siempre han existido. Que han sido de otra manera, con más pobreza, de acuerdo. Pero toda la vida ha existido la honradez de las mozas. De hijas que tenemos, ¿no? Cuando se casan, pues nuestras hijas, claro, pues tienen que ir virgenes al... O sea, cuando se van a casar. Y esas costumbres, pues claro, en que pasen... No vamos a permanecer aquí en la tierra mil años, ¿no? Pero en que pasen generaciones, nuestros nietos, nuestros bisnietos, pues seguirán la tradición. El valor es en que ahora se casan, pues, payos con gitanos, gitanas con payas. Y eso, pues, nos hace cambiar un poquito, evolucionar. Antes las gitanas se casaban más pronto, ahora se casan un poquito más jóvenes. El pañuelo, pues el pañuelo sí se lleva. Algunas gitanas sí, algunas no. Ahora, antes las gitanas llevaban estudios, y ahora sí los llevan. Se casan con payos, se casan con negros, se casan con moros. Yo antes no dejaba ahí. Lo que nos gusta mucho es el flamenco. Nos gusta mucho, pues, también la lumbre, que es típico de un gitaro, ¿no? Estar con las familias reunidas, irte a un campo, hacer lumbre, ponerte a asar, que es lo típico nuestro, ¿no? Y ahora ya no se hace tanto, ¿no? Como antes. Pues nos gusta mucho el cante, el baile, son flamencos. El gitano toda la vida ha creído en el Señor, toda la vida. Lo que pasa es que ahora es distinto. Estamos más metidos en el culto, sabemos orarle. Antes no sabíamos orarle, sabíamos rezar. Antes hablaba una persona mayor y la atendías, y te callabas, y ahora no, ahora, pues no hay respeto ni hay nada. Antes había más amistad entre nosotros, ahora yo creo que estamos más separados. Ya no hay esa unión que había antes tampoco. Cada cacho, cada vive, tiene su mando, de todo lo que viven. Como en este barrio vivo yo, pues yo tengo mi sed para todo. Se van a pelear, van a hacer una cosa, yo lo arrependo, y me hacen mucho caso. La palabra de viejo vale mucho. Ahora ha cambiado todo porque, claro, ya los niños, por ejemplo, que tenemos, pues van a la escuela, estamos empadronados, tenemos una vivienda, pero claro, hay gitanos que no pierden el dicho de ser el gitano, que tienen sus costumbres, ¿no? Y no tiene que ver que tú tengas otra clase de vida más modernizada, para que tú esos valores los sigas manteniendo. Pues que vayamos a mejor, que vayamos evolucionando, que nos integremos a la sociedad. Eso es lo que queremos, que estudien nuestros hijos, y eso, y caiga respeto, caiga unión. Nos adaptamos ya últimamente a la sociedad como personas, ¿no? Pero sin perder nuestras costumbres. Te quiero, niña, te quiero, ay, te quiero, niña, te quiero. Antes, antiguamente, el gitano no dejaba a una mujer que se pusiera un pantalón. Era una cosa que estaba muy fea en la raza gitana, ¿no? Y ahora, pues ves todas las que llevan pantalones, minifaldas, y van como quieren. Había muchas cosas feas, muchas cosas buenas, pero cambiaba mucho. Antes las gitanas no se ponían pantalones, salen de marcha, van a las discotecas. Antes, por ejemplo, había salido una gitana que se pintaba, y era muy mal visto en el pueblo, o sea, entre los gitanas. Ahora sí, somos más liberales. Tenemos también nosotras un poco más mando. Está más liberada la mujer, piensa por sí misma. Hay cambios porque ahora ya, en la actualidad que estamos, por ejemplo, hay gitanas casas con payos. Entonces, hace unas épocas en aquellas, no, eso no existía. Pues sí, hemos ido a mejor, ya no hay tanto machismo. Lo que nos decían nuestros maridos, hacíamos, y ahora no, si no nos conviene, no lo hacemos. Lo que yo veo en la gitana, pues es que tiene que saber, tiene que evolucionar, sí, que saber. Pero no perder, siempre, no perder nuestros valores y nuestras costumbres. Mala vida, mala vida, pero arrepentadas, estamos arrepentadas. Y ahora la mujer que hace una faena, que se va con otro, pues ya se desapara, ya no viven. Hemos cogido tanta libertad que igual nos pasamos, no sabemos controlarla. Claro, y es que tiene que ser así, porque si no vamos cambiando, aunque no perdamos nuestros orígenes, tienes que ir cambiando, tienes que ir con la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, la relación buenísima, a nosotros nos quieren mucho y muy bien, muy bien. A nosotros nunca nos han rechazado en nada. En el barrio con la gente nos llevamos muy bien, con las tiendas nos llevamos muy bien. Si nos falta una cosa, que un día igual te has quedado sin dinero, pues entramos a las tiendas y nos dan lo que queremos, de comidas y de lo que sea, sin dinero podemos comprarlo porque nos llevamos muy bien y tienen mucha confianza también ellas con nosotros. Pues nosotros, bueno, aquí con la gente tenemos buena relación, nunca hemos tenido problemas ni nada, vivamos bien con los vecinos. Estamos muy contentos aquí, en este barrio. No vivo aquí, pero mis hermanos, mi familia vive aquí, tiene sus negocios. Yo la de aquella de estoy, los 17 más oíramos de todos los payos. Me respeto a todo. Amo más con los payos que con los gitanos. Ya lo dicen, que somos muy distintos a los demás. Digo, no, somos iguales, pero hay que respetar y hay que saber entregarnos a todo. A todos los gitanos de aquí de Recalde, pues nos gusta este barrio porque la gente vemos que no es racista, que nos mira bien y, en fin, como personas. A mí se me gusta mucho y la gente es buena. Me gusta barrio. Y no veo otra cita viviendo acá aquí. Me tiene que sacar a los palos. Aquí no salgo. Yo te quiero verde, sí, sí. Yo te quiero verde, ay, ay, ay. Yo te quiero verde. Para la juventud, yo por lo menos opino que lo veo bien. Porque, no sé, el que quiere maldad, porque la va buscando. Pues lo vemos mejor que años atrás, porque nuestros hijos, pues, quieren estudiar. Abrieto, pues, hombre, que sigan en la escuela y el día de mañana, pues, pueden llevar a la juventud a la escuela. El futuro lo vemos un poco, creo. Pero, bueno, con las cosas que hay ahora en la vida, ¿no? Yo creo que es más fácil que antes, ¿no? Pues, yo, José, todo lo mejor para ellos. Que lleven su carrera, que trabajen, que estudien. Contra más moderno, mejor. Y más a payados. Hombre, pues, el futuro nos gustaría que a largo plazo, ¿no? De nuestros niños, por ejemplo, que llevan, que tenemos pequeños de 8 años o de 12 o 14, pues, que vayan al colegio y que al día de mañana, pues, seamos personas como todo el mundo. Que nuestros hijos puedan ejercer, por ejemplo, de medicina, de derecho, de, o sea, como personas con el estudio. Porque ahora la gente te miran de otra manera. Antes, el gitano, pues, no sé, estaba peor. Sigue, sigue habiendo algo, pero no tanto como antes. Yo creo que más que antes, ya lo habíamos avanzado, ¿no? Y es lo que queremos conseguir. Y probablemente lo vamos a conseguir. No nosotros, pero nuestros nietos, por ejemplo, lo van a conseguir. Vive gitano, ah, vive gitano. Vive gitano, ah, vive gitano. Somos gitanos de mundo y habitamos toda la tierra. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué algunos payos piensan que somos de otro planeta?